Esto de aquí es Android 13 en el Realme GT2 Pro, lo he probado y te voy a comentar qué novedades hay, cuál es el rendimiento y sobre todo hay algo que no tiene y que no sé si puedes adivinar, te lo comentaré después porque me ha resultado muy extraño Pues oye, ¿qué tal estáis? Seis todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, este os va a gustar Android 13 en el Realme GT2 Pro, versión final, nada de betas, la he estado probando con total calma y para ver los cambios que hay y demás Y os quito porque es un teléfono que me encantó, que tenéis la review en el canal, te la voy a dejar en la descripción ¿Es mejor con Android 13? Pues vamos a empezar con ello y te voy a decir después mis conclusiones y mi opinión sincera Lo primero, ¿qué tenemos de cambios estéticos? Porque tenemos Android 13 Aquí evidentemente es como el día de la marmota porque tenemos prácticamente una interfaz igual a lo que encontramos en Oppo o en OnePlus con Android 13 Tenemos evidentemente la nueva interfaz Aquamorphic Design, este nuevo lenguaje de diseño de Oppo barra Realme barra OnePlus Pues bueno, ya esto inunda toda la interfaz de Realme, pero en general me ha gustado Tenemos animaciones más fluidas como estaréis viendo, aunque no sé si se apreciará en el vídeo como tal Luego está todo inspirado en el agua, estas formas redondeadas como si fuesen gotas Tenemos un predominio del color azul, estaréis viendo que la interfaz en general ha sido refinada Aunque tampoco es muy diferente a lo que tendríamos en la actualización anterior en Android 12 Pero me ha gustado en general Cosas destacables, cosas que se incluyen también en Oppo y en OnePlus, pero que las tenemos en Realme Tenemos este fondo de pantalla tan característico de la flor que nos indica cuánto tiempo utilizamos nuestro teléfono La verdad que es muy bonito, es un fondo animado que me encanta y como veis le queda de lujo Tenemos por otro lado compatibilidad con Spotify en la pantalla de bloqueo Ya sabéis, nos podemos permitir el lujo de tener los controles de Spotify sin tener que desbloquear el teléfono Así que bastante bien esta colaboración Después, algo que me ha encantado, las carpetas expandibles Es decir, pues mantenemos pulsado en una de ellas, la podemos poner más grande Y no solo eso, sino que podemos navegar y clicar en los iconos sin tener que abrir la carpeta Esto es genial para tener muchas aplicaciones en un mismo lugar sin tener que ocupar muchísimo espacio Después, por supuesto, esto es algo de Material You que viene con Android de forma nativa Los colores se adaptan al fondo de pantalla y esto me ha gustado mucho Realme lo hace muy bien, pero también podemos nosotros configurarlo de forma manual en ajustes O decirle que automáticamente extraiga los colores del fondo de pantalla Por supuesto, también tenemos un cambio de la fuente, de las letras, de la tipografía Esto es un cambio menor Y luego, dos cosas que me han gustado mucho Bueno, la primera más que la segunda Y es que se utiliza bastante más el motor de vibración Tenemos respuestas hápticas en cositas como la multitarea, scrolls, al activar ciertas opciones En fin, nos da este feeling tan chulo, esta respuesta que nos ayuda a mejorar mucho más la interacción con este teléfono Y el motor háptico de este Realme GT2 Pro es bastante bueno Así que la experiencia está muy muy bien Luego, por otro lado, también tenemos cambios estéticos en la aplicación de cámara Y ahora es exactamente igual a la que tenemos en OnePlus Las que, por cierto, ya analicé Android 13 en OnePlus Te lo dejo por aquí porque tiene novedades muy interesantes Y como veis, Aquamorphic Design, nuevo lenguaje de diseño, nueva interfaz Pero tampoco hay unos cambios muy locos Ahora te comento el rendimiento Pero antes también se han incluido las llamadas funciones inteligentes Esto ya lo teníamos en Realme, evidentemente Pero ahora tenemos las mismas exactamente que encontraríamos en Oppo y en OnePlus Tales como la barra lateral inteligente, la multitarea, pantalla dividida, el modo infantil, el modo simple, etc Destacar la barra lateral que me ha gustado mucho Podemos añadir los accesos directos que queramos Podemos ponerla donde nos dé la gana, etc El modo infantil está muy guay si los niños utilizan el teléfono El modo simple es genial para personas mayores o con algún tipo de discapacidad visual Muy bien, son funciones que ya teníamos en Oppo y demás Pero que ahora ya están en Realme finalmente Pero claro, todo esto está muy bien Cambios de interfaz más bonito Todo está mucho más refinado Pero como es el rendimiento Y sobre todo, he encontrado algún tipo de bug, de error, etc Pues el rendimiento sinceramente me ha gustado mucho Yo he tenido el Realme GT2 Pro como teléfono personal durante un par de meses Y la verdad que con esta actualización tengo la sensación de que va incluso mejor Todo es muy fluido, muy suave, muy armónico Por así decirlo Eso sí, las animaciones son más lentas Vienen por defecto Más lentas, pero nosotros podemos ponerlas más rápidas en los ajustes A mí me gustan así de lentas Pero oye, ya para gustos colores No he encontrado ningún tipo de fallo extraño No he encontrado ningún tipo de bug No ha habido cierres de aplicaciones Ni ninguna cosa rara Así que bueno, si encontrase algo os lo digo Pero de momento genial Es una actualización muy estable Es la versión final Así que qué menos Y en cuanto a la batería Pues no he notado cambios Ni mejor ni peor Simplemente dura lo mismo Menos mal, yo no pido que dure más Simplemente que no se la carguen Porque con otras actualizaciones ya hemos visto Que puede ser dramático Pero claro, te estarás preguntando Qué es eso que he hecho en falta en esta actualización Y que no he encontrado Y que esperaba ver Porque era lo que se rumoreaba Pues bien Si habéis echado el ojo O bueno, si habéis echado imaginación Porque no se ve a simple vista No tenemos la última versión de Realme UI Sino que tenemos Realme UI 3.0 Lo estaréis viendo en las capturas No tenemos la última Y no sé por qué exactamente Es Android 13 Pero en la capa anterior Pero renovada Es un poco raro Supongo que en poco tiempo Llegará la versión 4.0 No sé si incluirá algún tipo de novedades Pero esperaba incluirla con Android 13 No tiene sentido De que vengan las dos cosas a la vez De todas formas Si pronto llega y hay algún cambio Te lo contaré Así que suscríbete Asegúrate que lo haces Para que yo te lo cuente Y por cierto El canal de Telegram es este Territorio Android Suscríbete porque ahí te mando novedades De vídeos nuevos De ofertas, etcétera Que posiblemente Te puedan interesar Y como conclusiones Pues esta actualización Realmente está muy bien Me ha gustado mucho Mejora lo presente Tenemos ya armonización total Con todo el grupo de Oppo OnePlus, etcétera Pero sobre todo No empeora la experiencia Tiene funciones muy interesantes Lo mejora estéticamente Funciona muy bien No lastra la batería Y es una actualización Que no sorprende Pero que está muy bien Prefiero esto A que la lien Como han hecho otras veces OnePlus y Oppo, etcétera Ya sabéis de lo que estoy hablando Y ahora tu trabajo Mírate por aquí Más reviews de Realme, etcétera Por ejemplo El GT2 Pro Échale un vistazo Y nos vemos en próximos vídeos ¿Qué te ha parecido? Déjamelo en los comentarios ¡Chao!